La segunda temporada de Lionel Messi ya comenzó con el Enter Miami, pero es su primera de forma completa tras su llegada en julio del 2023. Sin embargo, en una charla con el podcast Claire Barra Diagonal Manager, Julian Grussell reveló un hecho inédito con Messi durante la gira de partidos amistosos de Al y Lal y Alnas. Desde que Messi se fue del Barcelona recaló en el PSG, pero nunca se lo pudo ver hablando en inglés ni en otro idioma, aunque al menos parece que el astro argentino lo aplica pero para la intimidad del plantel. Leo y yo bromeamos desde el primer día. Cuando estábamos en Arabia Saudita, Leo vino y se tapó la boca como hace siempre por las cámaras. Me dijo algo en inglés, era la primera vez que me hablaba en inglés. Me dijo, ahora cambiamos. Vos te quedas y Jordi corre. Jordi va más atrás. Yo le dije que sonaba bien, inició el alemán. Luego, agregó, se acercó otra vez y me dijo, mi inglés es muy bueno, ¿no? Y le dije, sí, muy bueno, entendí todo. Lo que despertó las risas de los periodistas que le hacían la entrevista. Otro que habló maravillas de Leo Messi es el actual entrenador del Liverpool Jürgen Club ha mostrado su admiración por Leo Messi muchas veces. Quien no quiere tenerle en su equipo, llegó a decir el entrenador del Liverpool, que también admitió que Leo es mejor que Cristiano. Ahora, aprovechando una charla personal con Río Ferdinand, el alemán ha dejado una nueva frase sobre el argentino que se ha viralizado en redes sociales. Le diría a todo el mundo que mientras no seas Lionel Messi, tienes que defender, afirma Club a Ferdinand en una entrevista para TNT Sports. Leo es el único que puede esperar el balón y hacer lo que quiera, todos los demás tienen que defender, explica el alemán, en el marco de una conversación en la que explica que les dijo a sus jugadores una vez a sus jugadores del Liverpool. Y es que todo lo que tiene que ver con Leo Messi causa sensación. Por eso no es de extrañar el revuelo armado en torno a la subasta de la servilleta más famosa del mundo. Lionel Messi, con apenas 13 años y viviendo todavía en su rosario natal, firmó ese trozo de papel a comienzos de siglo, en pleno año 2000, para rubricar su llegada a la Masía para convertirse en canterano del Barça y hacer historia en el club catalán, y, ahora, esa servilleta volverá a hacer historia presumiblemente batiendo algún tipo de récord cuando la casa Bonhams la subaste este mismo mes de marzo. Cuando comience la pelea por la servilleta, se espera según el precio estipulado por la casa de subastas que las pujas finales oscilen entre los 350.000 y los 580.000 euros. Una cantidad desorbitada por un trozo de papel, pero una niñedad para cualquier auténtico coleccionista teniendo en cuenta el valor simbólico y sentimental que puede tener para mucha gente. La puja, eso sí, estará abierta a todas las personas que quieran pujar por tan emblemático objeto.